Partida número 2 del duelo por el título mundial de ajedrez entre el actual campeón, el gran maestro chino Ding Liren, contra su retador, el joven gran maestro indio Domarajo Gukesh. Una partida muy importante sobre todo para el gran maestro indio, ya que recuerden que ayer Ding Liren lo derrotó en la primera partida y con piezas negras de manera realmente espectacular. Un enfrentamiento épico que si quieren volver a ver, por supuesto por acá se los estoy dejando en una tarjeta o si no también en la descripción de este video. Vayan a ver esa partida porque yo creo que muy pocos duelos por el título mundial han comenzado con tanta emoción como este, una partida brillante. Por eso obviamente el gran maestro indio quería devolver el golpe de inmediato y qué mejor que hacerlo también con las piezas negras. Sin embargo, bueno, enfrente tiene a Ding que parece que viene bastante recuperado después de no iniciar el año 2024 con muy buen pie. Así que vamos a ver de inmediato qué fue lo que sucedió en esta partida. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Porque recuerden que estoy transmitiendo todas estas partidas en directo, como la de la segunda ronda. Que bueno, cuyo enlace también les estaré dejando en la descripción de este video o en una tarjeta por aquí a lo largo del video. Con las piezas blancas, en esta segunda partida del match, el campeón del mundo, el gran maestro Dean Liren, iniciaba con la jugada E4. Mientras que con las negras, el retador, el gran maestro Domarajo Gukes, respondía con E5. Caballo F3 por parte de Ding, caballo C6 de Gukes, alfil C4, una apertura italiana. Alfil C5 por parte de Gukes, D3 de Ding, un yuco pianísimo. Caballo F6, caballo C3, A6, A4, D6, enroque y H6. Obviamente, todo esto muy teórico. Fíjense que hay algo curioso. En esta partida, Ding Liren está jugando mucho más rápido. Al cabo de 7 movimientos, ya tiene prácticamente 10 minutos de ventaja. Como les dije, partida muy importante para Gukes. Aquí, Ding jugó alfil E3, planteando el cambio de alfiles. Gukes jugó alfil E6 desarrollando. Y ahora, el campeón del mundo jugó A5. Una jugada que, bueno, tiene su dosis de riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que aunque la blanca gana espacio en el flanco de dama, el peón de A5 queda un poco débil. Está siendo atacado por el caballo. Y de momento, solo tiene un defensor, que es la torre en A1. Esto podría traer problemas más adelante. Obviamente, estamos apenas en la apertura. Pero quizá aquí era un poco mejor caballo de 5. Una jugada algo más sólida. Tras, por ejemplo, alfil por E3, vendría F por E3 enroque y dama E1 con algunas intenciones de pasar la dama bien sea H4, bien sea G3 y mantener una buena tensión central. En cambio, tras la jugada A5, Gukes jugó alfil por C4, D por C4 por parte de Ding Liren, enroque del retador al título, alfil por C5 del campeón mundial, D por C5, B3 y dama por D1. Tras torre F por D1, hemos llegado a una posición que, bueno, prácticamente está igualada. Si acaso, las blancas mantienen una ventaja muy mínima en cuanto a la apertura. Pero ahora, tras la jugada torre A de 8, vamos a ver que, bueno, humanamente quizá es preferible la posición de las negras. ¿Por qué? Porque ahora simplemente van a dominar la columna D y las blancas no pueden hacer nada para evitarlo. De hecho, aquí, Ding lo sabe y jugó torre Dc1. ¿Qué sucede? Si las blancas juegan torre por D8, también es posible. Pero tras torre por D8, como les comentaba hace un rato, el peón de A5 está algo débil y por esa razón, la torre blanca no puede venir a luchar en la columna. Habría que jugar algo como rey F1 y tras G5, H3 y rey F8, ya ambos bandos se están preparando para un final. Ojo, final igualado, pero en la práctica, recuerden que el peón de A5, pues, parece ser algo molesto porque prácticamente esclaviza la torre. Y al ya haber jugado C4, pues las blancas tampoco pueden jugar B4 para intentar defenderlo. Ahora, tras la jugada torre Dc1, caballo D4 por parte de Gukesh, que agarra algo de espacio en el centro. Tiene por allí algunos temitas con caballo E2. Caballo E1 por parte de Ding. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Bueno, básicamente, defender el peón de C2 para liberar la torre Dc1 o también jugar F3 para defender el peón central de E4. Torre D6 por parte de Domarajo Gukesh y ahora Ding Liren jugó rey F1. Jugada también bastante normal. ¿Cuál es la idea? Bueno, me la decía un suscriptor en el directo. Evitar el tema de caballo E2 que puede ser molesto. Además, pues, el rey también sale de los temas de mate pasillo. También era posible aquí la jugada F3, defendiendo de inmediato. Una jugada muy sólida. Por ejemplo, tras caballo H5 para venir a buscar la casilla F4, podría venir torre D1. Y en caso de caballo F4 viene rey F2 y en realidad aquí esto sigue muy igualado. Las blancas incluso pueden jugar G3 para matar el caballo en algún momento. Jugar rey E3 y bueno, no pasa nada. Una posición bastante pareja. Ahora, tras la jugada rey F1, G6 por parte de Gukesh. Una jugada que quizá, bueno, creíamos en la transmisión que buscaba un plan interesante que era jugar F5 más adelante. La máquina recomienda ser un poco más agresivo con la jugada G5. ¿Cuál es la idea? Bueno, ganar espacio, quizá buscar con más fuerza la casilla F4. En caso de torre D1 vendría torre F de 8, F3 y ahora G4. También esta es otra idea, tener algunos puntos de ruptura. Obviamente, jugar así es con la intención de ganar la partida. Algo que quizá estaba buscando Gukesh. Aunque, bueno, tampoco es necesario que force demasiado. Recuerden que lleva negras. Mañana tendrá otra oportunidad de jugar con blancas para buscar remontar. Así que, por eso quizá jugó G6 más tranquilo. Ding Linen jugó torre D1. Una jugada bastante natural. Una vez que el peón está defendido, la torre se puede mover. Pero aquí, curiosamente, decíamos en el directo que había una jugada que recomendaba la máquina que, bueno, yo decía, yo no la haría ni en un millón de años. La jugada era torre CB1. Todavía estoy viendo la partida, estoy analizando y no entiendo cuál es la idea. Probablemente, más adelante, jugar B4. Si se juega torre B1, debería ser para jugar B4. No creo que simplemente el módulo la diga para aguantar aquí en la posición. Supongo que tras una jugada como H5, pues incluso podría venir B4 y buscar contrajuego, meterse en una posición más complicada donde las blancas se van a quedar con peones débiles en C. Pero las negras tienen un peón débil y también en B7, que no puede avanzar tan fácil porque está el peón de A esperándolo. Así que, una idea muy interesante si es que las blancas querían buscar la victoria en esta partida. Sin embargo, como ustedes ya saben, Ding tampoco es que tenía tanta necesidad de eso, ¿no? Ayer ganó su primera partida, así que unas tablas no le vendrían nada mal. Por eso juega torre D1, torre F de 8 por parte de Bukesh, jugada natural doblandose en la columna, F3 del campeón del mundo, rey G7 del retador, rey F2, y ahora H5. Fíjense que aquí era interesante la jugada caballo H5, de nuevo buscando la casilla F4 o buscando la jugada F5. Por ejemplo, en caso de G3, para evitar la entrada del caballo, entonces viene F5. ¿Cuál es la idea? Aunque esto sigue igualado, las negras están buscando opciones para complicar y buscar la victoria. Esto lo podía haber hecho Bukesh, pero recuerden que el match apenas está comenzando. También sería muy arriesgado tirar a toda la carne al asador si apenas estamos en la segunda partida. La idea sería que si las blancas capturan, por supuesto vendría G por F. Y bueno, una posición allí bastante rara, ¿no? Unas peones colgantes por acá. Obviamente la posición de las negras parece agresiva, pero las blancas también pueden contraatacar esos peones en cualquier momento con jugadas como Torre 1 o alguna otra. Por eso, Gukesh también es un poco cauteloso, juega H5. Además, fíjense en el tiempo. Durante toda esta partida, bueno, Gukesh estuvo abajo en el reloj. Se nota que Dean, pues, ha mejorado muchísimo lo que es el manejo del tiempo en este match. Dean Liren jugó caballo E2, una jugada que parece lógica, porque el caballo en D4 es la mejor pieza de las negras. Es la que más está molestando aquí en la posición. La máquina recomendaba H4 para, bueno, mantener el peón a raya y en caso de caballo E8, jugar caballo A4. Esto se puede volver un lío, ¿no? Fíjense que el peón no parece ser fácil de defender, pero en realidad las negras tienen defensa, pueden volver a F6 y en caso de caballo por C5 amenazando en B7, vendría caballo por C2 amenazando la torre. Tras torre por torre, vendría peón por. Y por ejemplo, si caballo por C2, pues viene D por C5 y rey E3, esto está completamente igualado. Ahora, si tras peón por las blancas jugaran caballo por B7, entonces vendría caballo por A1, caballo por D8, y tras caballo por B3, bueno, esto es un final de caballos totalmente igualado. Una partida muy, muy pareja desde el inicio. En lugar de eso, bueno, Dean jugó un poco más tranquilo, simplemente quiere eliminar el caballo de D4, que es una pieza muy molesta. Caballo C6 por parte de Domarajo Gukesh, que plantea el cambio de torres, pero Dean decide jugar caballo C3. Le dice a Gukesh, bueno, si va a cambiar, cambie usted en la casilla de 1. En este momento, torre por D6 tampoco es que sea una mala opción, vendría torre por, caballo C3, y bueno, aunque la torre parezca tener entradas en séptima con un jaque, tras rey E3, simplemente no amenaza nada. Los peones están defendidos por el caballo, se amenaza la torre, y bueno, sencillamente la torre tiene que retroceder. Pero en lugar de eso, Dean jugó caballo C3, y bueno, parece que Gukesh no quería tampoco forzar la posición y jugó caballo D4. Se podía forzar, bueno, ya vamos a ver cómo, aquí tras caballo E2 se replegó el caballo, pero fíjense que quizá también se podía jugar aquí caballo D7. ¿Cuál es la idea? Bueno, tras caballo por D4, vendría C por D4, las negras desdoblan sus peones, pero en realidad tras caballo D3 es muy difícil esta posición. No hay entradas para las negras. Las casillas C5, el peón están bien defendidos, aquí el caballo protege acá. Así que, bueno, una posición que debería estar igualada, aunque las negras seguirían buscando opciones. En cambio, tras la abogada, caballo C6, caballo C3 por parte de Dean, y tras caballo D4 se repitió tres veces la misma posición. y esta segunda partida finaliza en tablas. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente, o bueno, personalmente, creo que Bukesh fue el que tuvo algunas oportunidades por allí de desestabilizar la posición y de hecho lo veía un poco más cómodo, ¿no? Si los que vieron el directo sabrán que Dean estaba como nervioso, ya sabemos que él es un poco nervioso por naturaleza, pero sí se le notaba un poco incómodo en ciertos momentos donde había que hacer algunas jugadas precisas, mientras que Bukesh pues parecía bastante cómodo, pero tampoco quiso arriesgar demasiado. Mañana llevará las piezas blancas y será una buena oportunidad para igualar el match. Eso sí, debería intentarlo porque irse un punto abajo antes del descanso pues no puede ser tan atractivo, ¿no? Así que, ¿qué les ha parecido la partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque mañana obviamente estaremos en directo con la partida número 3 de este fantástico duelo. ¿Podrá Bukesh igualar el marcador o se irá el campeón del mundo un punto arriba antes del descanso? Mañana lo sabremos, así que esa parece o promete ser una jornada bastante emocionante. También les recuerdo que voy a estar pendiente del campeonato argentino que empieza el día de hoy martes 26 de noviembre donde estarán jugando los mejores jugadores de ese país además de Faustino Oro que no va por algún logro épico, ¿lo hará? ¿Quién sabe? Un gran saludo para todos, se me cuidan y por supuesto nos vemos en el próximo video o en la próxima transmisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!